Un año atrás, Sean Combs estuvo en Times Square y fue enviado una clave a la ciudad de Nueva York. Hoy, se ha sido indictado y va a enfrentar justicia en el distrito de Nueva York. Sean Combs, mejor conocido como Puff Daddy o Diddy, es una de las figuras más influyentes en Estados Unidos de la música y los negocios. Pero hoy no vamos a hablar únicamente de cómo alcanzó el éxito, sino también de las acusaciones y controversias que han salido a la luz recientemente, poniendo en duda todo lo que se conocía sobre él. Pero para entender mejor cómo llegamos a este punto, es importante repasar brevemente la historia que hizo que Diddy se convirtiera en una leyenda del entretenimiento. Sean Combs comenzó su carrera en la industria musical en la década de 1990 como asistente de producción en Uptown Records, una influyente discográfica de R&B y Hip Hop. Bajo la dirección de Andre Harrell, Diddy aprendió rápidamente los entresijos del negocio musical y destacó por su habilidad para identificar y desarrollar el talento joven. A pesar de su éxito inicial, Diddy fue despedido de Uptown en 1993, lo que le motivó a fundar su propio sello discográfico, Bad Boy Records. Bad Boy fue un punto de inflexión para la industria musical. Diddy rápidamente firmó artistas prometedores como Craig Matt, Faith Evans, Maze o The Notorious Beat, cuyo álbum debut, Ready to Die, en 1994, redefinió el rap de la costa este y se convirtió en un hito de la historia del Hip Hop. De hecho, Diddy, con sus habilidades de negocios y para producir música, convirtió a Biggie en una de las figuras más influyentes del rap. En su ascenso al éxito, Diddy fue testigo de una de las rivalidades más emblemáticas y trágicas en la historia del Hip Hop. El enfrentamiento entre la costa este, liderada por Bad Boy Records bajo su mando, y la costa oeste, dominada por Death Row Records, de Suk Night. Este conflicto terminó con la muerte de Tupac Shakur en 1996 y The Notorious Beat en 1997. Aunque causó pérdidas irreparables, también atrajo una enorme atención mediática, lo que benefició directamente a Bad Boy. En los últimos meses, las teorías sobre la implicación de Diddy en la muerte de Tupac Shakur han cobrado aún más fuerza. Esto se debe a las recientes declaraciones de Kifi D, un ex miembro de una pandilla de Los Ángeles que fue arrestado el año pasado por su papel en el asesinato de Tupac. Kifi D afirmó que Diddy le ofreció un millón de dólares por los asesinatos de Tupac y Suk Night, pero que nunca recibió el dinero. Aunque Diddy ha negado repetidamente estas acusaciones, la declaración de Kifi D, ahora bajo resto, ha reavivado los rumores sobre la posible implicación del rapero en uno de los casos más infames del Hip Hop. De hecho, varios artistas han acusado directamente a Diddy en sus canciones de haber participado en el asesinato de Tupac, como es el ejemplo de Eminem. Volvamos al ascenso de Diddy, que no se detuvo tras las trágicas muertes de Tupac y Biggie. En 1997 lanzó su álbum debut No Way Out, con éxitos como I'll Be Missing You, un tributo a Biggie que le valió un Grammy, consolidando aún más su posición en la industria del Hip Hop. Desde entonces, su influencia creció no solo en la música, sino también en los negocios. Durante esa época también ejerció una fuerte influencia sobre jóvenes artistas como Asher, de quien fue mentor desde los 13 años. En varias entrevistas, Asher ha confesado que vivió experiencias para las que no estaba preparado a tan tempranada. Y aunque nunca ha dado detalles específicos, dejó claro que esas vivencias impactaron su vida de manera profunda. Esto también nos lleva a Justin Bieber. En 2009, cuando tenía solo 15 años, Diddy también se acercó a él. En un vídeo que ha resurgido recientemente, se ve a Diddy bromeando con Bieber sobre pasar 48 horas de locura. A pesar de que esto se percibía como un gesto amistoso en su momento, ahora se ve bajo una luz diferente, considerando que Bieber era solo un menor. Además, en otro vídeo, Diddy le comenta a Bieber que ha intentado contactarlo en varias ocasiones, pero no ha tenido éxito. Y con el paso de los años, Justin ha dado señales en entrevistas de haber vivido situaciones difíciles en su juventud similares a las que mencionaba Asher. Es más, en algunas ocasiones se ha mostrado visiblemente emocionado, e incluso ha llorado al hablar de los desafíos que enfrentó mientras crecía bajo la mirada del público. Esto ha generado especulación sobre lo que realmente pudo haber vivido durante su relación con Diddy y otros mentores durante su carrera. Aunque todo lo relacionado con Asher y Justin Bieber sigue siendo especulación y no ha sido comprobado, la carrera de Diddy no dejó de crecer. Tras su éxito en la música, Diddy expandió su influencia a otros sectores, destacándose particularmente en el mundo de la moda y las bebidas alcohólicas. En 1998 lanzó la marca de ropa St. John, que se convirtió en un referente de la moda urbana. La marca tuvo tanto éxito que en 2004 Diddy ganó el premio CFDA al Mejor Diseñador de Ropa Masculina, un reconocimiento significativo en la industria. Además, se asoció con la marca de vodka Siroc, que comenzó en 2007 y fue otro gran acierto empresarial. Gracias a su acuerdo para recibir un porcentaje de las ganancias por cada botella vendida, Diddy transformó la marca en una de las más exitosas en el mercado de licores premium. Estos éxitos empresariales hicieron que en 2022 el patrimonio neto de Diddy fuera estimado en un billón de dólares, consolidándolo como una de las figuras más ricas e influyentes del entretenimiento a nivel mundial. Ese mismo año recibió un reconocimiento simbólico, la llave de la ciudad de Nueva York. Se la dieron en honor a su contribución cultural y empresarial a la ciudad. Sin embargo, como has visto al principio del vídeo, con las acusaciones que emergieron en 2024, este honor le fue retirado. Aproximadamente desde el año 2000, Diddy comenzó a pasar temporadas en Ibiza, organizando eventos que, según testimonios recientes, eran conocidos por su ambiente exclusivo. Estas fiestas incluían personas en ropa interior, acceso ilimitado a sustancias prohibidas y la presencia de juguetes sexuales para los invitados. Aunque se ha rumoreado sobre la existencia de varias celebridades, los detalles específicos todavía no han sido confirmados públicamente. Algunos creen que estas fiestas pudieron haber sido el inicio de la red criminal de la que ahora se le acusa. Pero no fue hasta más tarde cuando las controversias alrededor de Diddy comenzaron a intensificarse. Lo que muchos consideran el principio del fin fue cuando una ex empleada lo acusó de obligarla a servirle comida inmediatamente después de mantener relaciones con otras mujeres, mientras él estaba desnudo. Esta situación la incomodaba profundamente y, aunque expresó su malestar, Diddy continuó con este comportamiento. La empleada fue despedida tras sus quejas y, además, acusada falsamente de robo, lo que agravó todavía más la situación. Aunque parecía que el caso llegaría a los tribunales, se alcanzó un acuerdo monetario. Pero para entonces, los medios ya estaban investigando más a fondo y las historias sobre el comportamiento de Diddy no hicieron más que multiplicarse. En noviembre de 2023 salió a la luz el caso de Casey Ventura, como si una bomba explotara. Las acusaciones que presentó sacudieron a la industria y revelaron detalles oscuros sobre su relación con Diddy. Casey, una cantante, modelo y actriz, fue descubierta por Diddy a mediados de los 2000, cuando tenía solo 19 años. Firmó con Bad Boy Records y lanzó éxitos como Me and You. Su relación con él no fue solo profesional, sino también personal. Aunque oficialmente su relación terminó en 2018, no fue hasta 2023 que Casey Ventura decidió presentar una demanda contra Diddy. En esta demanda acusó a Diddy de abuso físico, violación y tráfico sexual, alegando que durante su relación fue víctima de un control extremo y actos de violencia. Entre las acusaciones, Casey afirmó que fue obligada a participar en actos sexuales con otros hombres mientras Diddy lo grababa, y que la sometía a agresiones físicas y psicológicas constantes. Uno de los momentos más impactantes dentro de esta tormenta mediática fue la aparición de un vídeo que resurgió después de que Casey presentara la demanda. En estas imágenes se ve claramente a Casey intentando escapar y cómo Diddy la persigue, golpea y arrastra por el pasillo de un hotel. Este vídeo, divulgado por varios medios, sirvió como una prueba visual de lo que Casey estaba denunciando. Tras la difusión de estas imágenes, en mayo de 2024, Diddy publicó un vídeo en Instagram en el que pidió disculpas por sus acciones, describiéndolas como inexcusables y afirmando que tomaba plena responsabilidad por lo ocurrido. Aunque en ningún momento mencionó directamente a Casey, Diddy expresó su arrepentimiento y habló de haber buscado ayuda profesional, incluyendo terapia y rehabilitación. Sin embargo, mucha gente vio que esto, más que una disculpa, era un intento de salvar su imagen pública. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Casey y Diddy llegaron a un acuerdo monetario solo un día después de que la demanda fuera presentada, poniendo fin al caso sin que llegara a los tribunales. Sin embargo, el impacto ya estaba hecho. A raíz de esta denuncia empezaron a surgir otras historias y denuncias en contra de Diddy, mostrando que el caso de Casey era solo la punta del iceberg. En marzo de 2024, las propiedades de Puff Daddy en Los Ángeles y Miami fueron objeto de redadas por parte de agentes federales de Homeland Security en el marco de una investigación por tráfico sexual. Durante estas redadas se incautaron más de mil botellas de lubricante, armas y narcóticos. Estas redadas formaban parte de una investigación más amplia relacionada con denuncias de abuso y tráfico sexual que involucraban a Diddy y otros asistentes a sus eventos privados. Aparte de lo mencionado, se confiscaron miles de horas de vídeos de las fiestas que organizaba Diddy a las que llamaba Freak-Off Parties. Estas fiestas involucraban el uso de drogas como ketamina, exces y GHB para mantener a las víctimas bajo control. Según los informes, las Freak-Offs podían durar varios días y contaban con la participación de múltiples trabajadoras sexuales. Diddy grababa en secreto los actos sexuales sin el conocimiento de los participantes, supuestamente utilizando estos vídeos para manipular y extorsionar a los involucrados, incluidos famosos y figuras poderosas. Aunque no se han hecho públicos los nombres de las personas involucradas en los vídeos, se especula que figuras influyentes habrían sido víctimas de extorsión por parte de Diddy. Entre las demandas más explosivas está la presentada por el productor Lil Rod en febrero de 2024, quien no solo acusó a Diddy de tráfico sexual y abuso, sino que también nombró al actor Cuba Gooding Jr. como coacusado. Según la demanda, Diddy había presentado a Lil Rod a Gooding durante una fiesta en un yate, donde Gooding lo acosó sexualmente y Diddy no hizo nada al respecto. Este caso ha generado una enorme cantidad de especulaciones sobre quién más podría estar involucrado en estas fiestas y grabaciones secretas. Actualmente Diddy enfrenta cargos de tráfico sexual, extorsión y asociación ilícita, y se encuentra recluido en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, esperando su juicio. Mientras tanto, el público sigue especulando sobre los nombres de otras figuras influyentes que podrían haber sido captadas en estos vídeos que Diddy supuestamente usaba para manipular y chantajear a sus víctimas. Por ahora no sabemos ni cuántas personas ni quiénes estaban involucrados en este escándalo. Lo que está claro es que es imposible evitar hacer comparaciones con el caso de Jeffrey Epstein, y este probablemente será uno de los casos más grandes de los últimos tiempos. Esto todavía no ha terminado, y haré una actualización en cuanto haya más información al respecto. Así que si quieres estar al tanto de cómo se desarrolla este caso, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí se despide Daxi, reportando lo que importa, o no tanto. Hasta la próxima.